Suscríbete a nuestro boletín ¿Será que Pamela Silva Conde se convertirá en mamá al igual que Suria Vega este año? Pues según los usuarios de las redes sociales existe esa posibilidad. El Run Run lo provocó una foto que compartió en su Instagram la conductora de Primer Impacto, Univision. Cheers to an amazing 2019 Así recibí el 2019 con mi familia, con salud con trabajo, bailando y muy agradecida. Este año confiando en que los planes de Dios siempre son mejores que los míos. Les deseo a todos un año de abundancia en alegría, en el amor, en la salud, en estabilidad económica, y en lo más importante, la fe. Feliz 2019 Estás embarazada, escribió muy segura una de sus seguidoras. Felicidades por tu bebé se te nota estas embarazadísimas felicidades, le dijo otra. Hasta ahora Silva no ha dicho nada al respecto, sin embargo, una fuente cercana a la peruana aseguró a People en Español que tan solo son rumores. Sea chisme o rumor, lo cierto es que durante la fiesta de los 50 más bellos 2018, la periodista dijo que ella y su esposo, César Conde, desean tener un hijo. Pronto, ojalá y sea este año. Todo lo que lo hago lo hago con pasión y disfruto lo que hago, no me quejo del trabajo, dijo. Sé que lo competitivo que es esta industria, sé de los cambios que están pasando y por eso tenemos que hacer trabajo de buena calidad y con mucha pasión. Solo el tiempo dejará al descubierto, si Pamela y César serán padres pronto. Que así sea. ¡Gracias!